¡Suscríbete! ¡Ahí viene! Intenta superarlo Roberto Y decide jugarle en brazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué buen juego de pies! ¡Avanza! ¡Com el tanto subirá al marcador! ¡Qué sangre fío de este hombre! ¡Decide jugar en largo! ¡Nueva el disparo! ¡Sí, sí, sí! ¡Está dentro y no hay vuelta atrás! ¡Eigol sube al luminoso! Incluso yendo por detrás del marcador ¡Roberto! ¡Avanza! ¡Un gran esfuerzo! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Espinta por el centro! ¡Roberto! ¡Qué calidad! ¡Ha jugado al balón! ¡Roberto! ¡Ha avanzado mucho por la derecha! ¡Pero se ha quedado sin opciones! ¡Roberto! 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 ¡Intenta superar la defensa por abajo! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Ahí! ¡Ahí ha estado listo! ¡Roberto! ¡Sigue adelante! ¡Buena posición para él! ¡Gran ocasión! ¡Supera la defensa y avanza! ¡Gol! ¡Culminó la jugada tan ni como esperaba! ¡Busca una frisura en la línea defensiva! ¡Barón largo por arriba! ¡Qué buen balón a la banda! ¡Va a disparar! ¡Gol! 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 Yo tenía la sensación... ¡La juega atrás! ¡Esta acción peligrosa acaba en falta! ¡Muy cerca del área! ¡Como era de esperar! ¡Una tarjeta amarilla! ¡En estos momentos es sinónimo de victoria segura! ¡El árbitro pilla! ¡Supongo que falta! ¡A la calle! ¡Mal carácter de Contecora con una segunda tarjeta amarilla! ¡Desde luego tiene pinta de que le duele bastante! ¡Y hay cara de preocupación! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Todo cuela por donde parecía imposible! ¡No se puede definir con más clase! ¡Y con eso se culmina la remontada! ¡Se atreve con una vaselina! ¡Vaya golazo eh! ¡Demostró interés y que aguanta bien la presión! ¡Suscríbete! ¡No se puede definir con más clase! ¡No se puede definir con más clase! ¡No se puede definir con más clase! ¡No se puede definir con más kevinas! ¡Todo cuela por donde parecía imposible!